Yo me hice adicto a tomar malas decisiones y una de ellas fuiste tú, pero la mejor que he hecho fue sacarte en banda. Tomaste tus decisiones desde entonces no te veo como antes y ya lo entendí que no eres para mí. Tomaste tus decisiones desde entonces no te veo como antes y ya lo entendí que no eres para mí. Tomaste tu decisión y no te busco fue con el corazón, se murieron los sentimientos y no te di la razón, no te miento. Aunque esté vacío por dentro sigo pensando en tu cuerpo a un corremordimiento. Que quizás ahora tienes a otro, pero será difícil olvidarlo de nosotros. Parle veces te lo dije pero se te hizo tarde, ahora no venga a joder que ya no te quiero ver. Estando con otro me nombra, dice que me extraña y en verdad no asombra, solo quedan los recuerdos porque se fue hasta la sombra. No importa las preguntas ni que las respondas, no importa un carabuel que a ti te lo ponga baby sigue en tu viaje. Que culito tengo por categoría, bebé sí daste por vencida que tu tiempo ya pasó. Y el pasado nunca vira, no va a olvidar como yo te metía. Tomaste tus decisiones y desde entonces no te veo como antes, ya lo juro lo entendí que no eres para mí. Me estoy volviendo loco, no sé si es mi instinto, por eso es que insisto en no borrar tu foto, que sentimiento sea distinto. Quiero sacarte de mi mente pero me invades recuerdos, tú tocándote en videollamada y yo tentándote. Rápidamente le llegaba a recogerte hasta que no saliera el sol, yo no podía contener la gana. Tú me mirabas con los ojos achinaos y eso allá abajo se encargaba, más por eso no parábamos. Se tiene necesario tenerte pa' ser feliz pero me estoy volviendo loco en estas cuatro paredes pensando en ti, ma. Ahora estás con otro, me toca tu cuerpo mientras piensas que soy yo y que te jalas por el pelo, te agarras del cuello. Me pones la reposa mientras me hablas, con él es santa pero yo sé que eres diablo, corre por la de ella porque no crees labia, por eso es que no me llama ella. Tómate tus decisiones desde entonces no te veo como antes, te juro ya lo entendí, que no eres para mí. Tómate tus decisiones desde entonces no te veo como antes, y te juro que lo entendí, que no eres para mí, que ahora tienes otro que está durmiendo en tu cama, fingiendo que lo amas. Pero por mí está bien, sigue tu camino normal. Sencillo, nosotros somos los que tu mujer te pide que lleves a ver la voz. Jay-Z, pueden clonearnos, pero no tienen el género. Apocalipto Music, oíste. Ja, esta es la R, baby. Reyesel, tú sabes ya. Ya, vamos a salir. Vamos bien, safado. Un beso ya. Un beso ya.